Hola, bienvenidos a una edición más de nuestro video podcast, Si el dinero hablara. Hola, Carlos, bienvenido a una edición más de nuestro video podcast, Como si el dinero hablara. Carlos es un empresario joven y también propietario de Café Fulanos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. También agradecido por estar en este espacio para compartir mi experiencia e inspirar a más personas a mejorar sus hábitos financieros y a tener éxito. Carlos, cuéntanos, ¿cómo surgió esta inquietud por emprender y trabajar por el sueño de tu propio negocio? Excelente pregunta. La verdad es que justamente surge así, como una inquietud. Cuando yo estaba en mi etapa adolescente, más o menos entre la entre los 13 y los 16 años, esta inquietud surge al notar diferencias económicas de mi propio hogar en comparación de los hogares de mis compañeros, cuyos padres eran profesionales, algunos eran empresarios del sector informal, algunos empresarios del sector formal. Entonces, la observación de su estilo de vida, de cómo ellos podían afrontar problemas que estaban como relacionados a la economía de nuestro país, es lo que me hace a mí inspirarme en buscar bajo mis propios medios, llegar a experimentar este estilo de vida. Y así fue como en mi adolescencia, si bien no logré cimentar la seguridad de completar mis estudios profesionales, sí me impuse la seguridad de emprender en algún momento de mi futuro. Y la verdad es que comencé de manera informal, comercializando cualquier cosa que viniera a mis manos. Sin embargo, siempre tuve en mente que en la primera de las oportunidades que tuviera de formalizar este espíritu emprendedor en una empresa, lo haría. Y así fue como en 2018, a inicios de año, yo estaba trabajando en el sector formal, privado, como empleado, decidí renunciar y comenzar mi carrera como emprendedor, porque visualicé las condiciones oportunas para comenzar en la formalización de un negocio. Y así fue como en 2018 fundé mi primera empresa, que es Café Fulanos. Café Fulanos comenzó como una empresa que se dedica al servicio de alimentos y bebidas, principalmente de café. Pero la verdad es que el éxito del negocio y las oportunidades que se han venido presentando en la carrera del negocio como tal, nos han llevado ahora a tener diferentes rubros de negocio. Además del servicio de alimentos y bebidas, comercializamos café por mayor, estamos en exportación, hacemos envasado de bebidas, hacemos asesoría, importamos maquinaria. Entonces he diversificado el negocio, he tomado cada oportunidad que he tenido para formalizar y para consolidar dentro de la empresa fuentes de ingreso que permitan la estabilidad y la sostenibilidad de esta en el futuro. Debido a que he logrado esto, en estos cinco años, el último año de mi carrera como profesional empresario, lo he dedicado a nuevamente emprender, pero ahora mi carrera como inversionista. Este año, el 2023, he comenzado mi carrera como inversionista en los mercados bursátiles. Soy un corredor minorista intradía. Me dedico a especular de los cambios de precios de divisas en los mercados financieros, además de contratos futuros, de commodities. Eso ha sido un reto sumamente grande porque los mercados financieros son volátiles, son agresivos. Se debe de tener un plan para cada uno de los mercados en los que operas y tener el manejo emocional suficiente y la seguridad suficiente para creer en ti mismo de que vas a vencer estos retos que el mercado te presenta día a día. Todo este año de mi carrera lo he dedicado a eso y hoy por hoy puedo decir que estoy logrando el punto de sostenibilidad de ser rentable en los mercados. No creas que estoy generando mucho. Es como cualquier comienzo de cualquier empresa. Pero he comenzado a lograr ese punto de equilibrio en donde ya no son pérdidas y estamos comenzando a generar rentabilidad. Asimismo, me visualizo en el futuro sosteniendo mis finanzas personales e inyectando capital a mi negocio generado por mi propia persona. Debido a lo mismo, a que he logrado identificar oportunidades que la carrera de mi negocio me ha permitido ir identificando debido a las consolidaciones de éxito en cada uno de los proyectos que hemos ido emprendiendo. ¿Hace cuánto iniciaste? Mi negocio comienza hace cinco años como tal. Ya casi seis años ahora que lo pienso. Me imagino que se te han presentado diferentes como retos en tu vida, en la carrera también como empresario joven. ¿Cuál es uno de ellos? Pues muchos. El tema de ser empresario es justo eso. La vida del empresario es estar en constante superación de retos. ¿Por qué? Porque al ser empresario creas un sistema económico, creas un microsistema económico que es tu empresa, a la que pertenecen tus empleados, pertenecen tus proveedores. Esta, a su vez, pertenece a un macrosistema económico que es al país en el cual está localizada tu empresa. Y como toda economía, hay fluctuaciones de esta. La economía no puede ser horizontal durante un tiempo prolongado. Esta va a tener siempre impulsos hacia la alza, hacia la baja, que no dependen enteramente del sistema. El reto más grande que he tenido como empresario es saber sobrellevar estas fluctuaciones. Estas fluctuaciones, su naturaleza puede ser de políticas monetarias, puede ser de políticas de gasto del gobierno, puede ser de temas externos incluso al país, como la última que vivimos, que fue la pandemia, que creo que ha sido uno de los retos más grandes que he tenido como empresario, en donde lo que tienes que hacer es formular un plan, una estrategia de cómo estos factores externos van a afectar a tu economía del negocio y cómo, en contraparte, tu microeconomía no debe ser afectada en una fluctuación hacia la baja, porque tu deber como empresario es que tu empresa, a nivel general, siempre vaya hacia la alza, ¿me entiendes? Entonces, creo que ese es el reto más grande, estar como atento a todas estas adversidades, ver venir estas fluctuaciones y cuál va a ser el impacto que van a tener e identificar las oportunidades que hay detrás de las fluctuaciones, sobre todo las negativas, porque siempre detrás de un impacto negativo que es externo a tu economía, siempre hay una oportunidad para tomar ventaja de ello. Y la pandemia fue el mejor ejemplo de ello. Durante la pandemia hubo muchísimas facilidades para dar impulso económico a las empresas para poder sobrellevar esta crisis y tomé ventaja de ello. Entonces, creo que como empresario, ese es mi reto más grande, estar como atento a todos aquellos factores que están fuera de mi control para tomar ventaja de ellos y poder generar estrategias que sean efectivas para que la economía de mi sistema siga creciendo. ¿Qué consejo le podría dar a todos los jóvenes o personas que quieren iniciar a emprender su negocio? Tú iniciaste, me imagino, con una idea y tenías tu plan, pero ¿qué podrías también cambiar tú? De algo que no hiciste bien en el inicio y que ahora lo ves y decís, no, mejor hubiese hecho tal cosa. ¿Qué consejo podría dar? Que no corra. Correr es malo si no tienes la experiencia para manejar un ritmo acelerado en tu vida, en tu carrera, en tus negocios. Lo más importante es generar seguridad. Lo más importante es crear experiencias que respalden tus decisiones, que te llevan a alcanzar con éxito esas metas que te propones diariamente. Alcanzar metas pequeñas es mucho más importante que correr por las metas grandes. Cuando emprendemos, sí, tenemos en mente aquel gran sueño, tenemos en mente aquella gran transformación, pero muchas veces por ir en carrera detrás de este gran cambio, empezamos a cometer errores en el camino. Uno de los errores que más frecuentemente yo veo a los empresarios y que también cometí al inicio de mi carrera fue querer ir detrás de aquello que nunca tuve. Empezamos por los bienes materiales. Cambiar de carne, empezar a comprar marcas que antes no pudiste comprar, querer correr, cambiarte de tu vecindario. Cuando lo más importante realmente es ponerte a ti primero y pagarte en base a tus fuentes de ingresos y en base a lo que tus fuentes de ingresos te permiten pagarte. Cuando tú has satisfecho de tus necesidades en base a tus propios medios, sos capaz de discernir qué más puedes hacer y cómo puedes invertir esta holgura que te queda para acrecentar tu patrimonio de tu empresa personal, de tus socios, etcétera. Pero si tú tratas todo el tiempo de ir rompiendo esas barreras e ir estirando, por así decirlo, tus finanzas a querer correr detrás de ese estilo de vida que tanto añoras tener, al final del día terminas haciéndolo más lento porque viene una de las fluctuaciones que te hablaba y te atrasa. Te atrasa mucho más porque no estabas preparado para ello. Entonces, es muy importante la planificación y es muy importante enfocarse en generar experiencias de éxito que te vuelvan una persona sabia para saber maniobrarte en el mundo de las finanzas y en el mundo de los negocios. Partiendo de que cada persona ve el éxito de una manera diferente, para ti, ¿qué definición tiene el éxito? Excelente pregunta. Gracias por hacérmela porque me encanta, me encanta, me encanta compartir mi filosofía respecto al éxito individual de cada persona. Una persona exitosa para mí se define como una persona feliz y con seguridad en sí mismo que es útil para esta sociedad. Para mí no hay una concepción más completa de éxito porque en la medida en la que tú seas confidente de ti misma y feliz con lo que tienes, estás en la capacidad de ser útil para el medio que te rodea. Te agradecemos mucho por comentarnos parte de tu experiencia y todo lo que has tenido que pasar con tu empresa como joven y pues también por las recomendaciones que nos has brindado en este video podcast Sin Dinero Habla.